Otra vez hago lo mismo, Sij es la medida de, en lugar de hacer esto, va a ser la medida que el volumen que le asigna la cópula en cuestión a cada cuadrito. Entonces, a cada uno de esos cuadritos, la cópula le asigna un volumen. Entonces, Sij merece de esos volúmenes. Y, entonces, lo que estoy haciendo es traducir esta cópula en una función, en una distinción de funciones. Entonces, en lugar de ver que se ajustan todos los datos a la cópula, así en general, lo hago es que veo que cada cumulito de datos, el conjunto, esos cumulitos de datos, tienen una cierta distinción multidimial. Y así es como reduzco el uso de los datos. Y también daban resultados anotadores, pero aquí había más trabajo que hacer, porque había que probar algunos límites, hay que hacer algunas cosas, y en eso estamos trabajando. en el grupo de José María González Barrios, y su nuevo alumno en el otro lado, y yo que se hizo otra luna. Entonces, eso sí. ¿Listo? ¿Te falta algo más? Bueno, sí, todo esto debe ser usado con cuidado. Este, déjenme ingresar. Bueno, debe ser usado con cuidado porque el teorema de esclar, si nos regresamos, va a ser el teorema de esclar. Bueno, esa es una cosa, porque si nos regresamos aquí, lo que dice es que esta fórmula es única cuando las funciones de distribución marginales son continuas, entonces si tienen un salto por allí y esas cosas, y cuando tienen datos, pues tienen saltos. Entonces, pues la fórmula no es única, ¿no? Esa es una cosa. La otra cosa es que en muchos papers se le dicen, ah, sí, las fórmulas capturan toda la dependencia de los datos, pero no es cierto. No capturan toda la dependencia de los datos, pero sí las medidas de dependencia más importantes. Y entonces, ¿se acuerdan de la crisis global del 2009? Bueno, pues, un chino, el que empezó a hacer un modelo con copulas gaussianas, y le funcionó bien y pues mucha gente lo empezó a usar, ¿no? Y, bueno, en el análisis después de la crisis, se dieron cuenta de que era este modelo el que había llevado a varias compañías a malos resultados, porque lo usaron para unas ciertas dependencias que no se conservan con las copulas. Entonces, el modelo, a pesar de que no funcionaba para esto, y el furor por las copulas gaussianas que parecían funcionar tan bien, pues llevó a mucha gente a ser malosodistas. Y, bueno, esto no tiene, no tiene que ver, pero me gusta esta cita, que es del sector que te disorgen, los espejos y la copula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. No, no sé. Disculpa su recorrección y eso. Ecología. Ok, y eso es todo. ¿Suerte? Gracias. ¿Pregunta? Este, tú mencionabas mucho en modelos de cúmula que me han desarrollado. Este, me imagino que cada uno se rasa en su puesta. Entonces, tú, tú, entre el universo que hay, eliges de acuerdo a tu, a tu, a tu, a tu esta, información, ver cuál es este, se ajusta más a los supuestos, o son este, universal, de todas las copulas. Ah, no, no, sí, este, por ejemplo, las copulas elípticas, y las elípticas, lo que tienen es que, si sus altas se ven como, como un poco así, como un poco pelados, puede que una elíptica te pegue, pues, y este, en las arquiminenas hay varias cosas, hay las que tienen colas por debajo pesadas, entonces, sus altos tienden a acumularse aquí, y aquí están como dispersos, o tienen colas por arriba, o tienen colas en tus lados, o algunos tienen colas aquí, acá y acá, pero algunos no tienen cola. Sí, entonces, este, entonces, sí. O sea, ya es este, el expertise, más o menos lo que tú dices, cuál vas a... ¿Cuál vas a pegar? Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Tienes unas preguntas? ¿A datos reales no nos usas a... No, eso es lo que quiero hacer, entonces, estoy viendo hacer un consultor con gente que hace cosas con datos reales? ¿A aquí o en otra parte? Pues estoy viendo las dos cosas, aquí en México, pero eso es como un poco más difícil, porque creo que, creo que hacen cosas con el petróleo y ya no, ya no existen tales proyectos. Ah, ok. Ajá, porque, por el petróleo, sí. Y este, y en Alemania, porque hacen muchas cosas de seguros, y, sí, ellos, ellos sí tienen muchos relatos, y ellos sí hacen muchísimas cosas. Gracias. ¿Quién es el petróleo? Sí. Pero, sí. Gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Les agradezco mucho a todos, que era muy abierto. Gracias. 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 Gracias.